Hola a todos, por fin estamos a mi viaje a Disney, mi novio estaba manejando, enfrente estaba su papá, los levantamos a las 5 de la mañana, todo estaba bien oscuro, las calles estaban bien feas, ahorita me van a ver tratando de grabar y no podía, estaba tan difícil. Aquí estoy yo, me pueden ver, estaba tratando de grabar, estaba tan difícil, estaba bien cansada, nomás le quiero decir que grabé lo que pude, abajo voy a poner las partes que fui, y estaba bien lleno para que sepan, bien, bien lleno, pero bueno, me divertí, es la cosa que me divertí. Aquí ya llegamos al hotel, me alisté, esta es la blusa que tenía de Baby Yora, obvio, mi novio tenía la misma camisa puesta que yo, eso fue bien chilo. Y aquí por fin, Disney Islandia, nuestro hotel estaba enfrente de Disney Islandia, que fue bien chilo. Y tenían todo decorado de como octubre, que estaba bien, bien bonito. Gracias, Rangers, listen up. Zerg is using the stolen battery cells to energize a secret weapon. Our mission... Your space cruises will now be restarted. Prepare to the zero-one mission. ...delure core when they're wet. Okay. Are you faithful? Hey! Hoster those blasters. Mission... ... Hoster those blasters. ¡Suscríbete! Y aquí otra vez ya regresamos, fuimos al hotel, un poquito descansamos y ya regresamos Y como pueden ver todo decorado de como no viernes, este es mi novio que ya tomaron las fotos de, de como se dice, el fire department ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí esto ya era lo último, mi novia se subió a un último rate, pero yo ya estaba cansada y nomás lo estaba esperando afuera. Y aquí es como se mira de noche, está bien bonito todo, recomiendo que vayan en la noche también. Y aquí es donde ya estoy diciendo adiós, les doy un beso, no les olviden hacer like y subscribe, nomás si quieren, si no está bien, pero eso es todo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!